En otro tema, la juez Janet Castro Martínez, correspondiente al municipio de Cabezas, fue aprendida. Según las indagaciones, se la está acusando por el delito de incumplimiento de deberes. La juez Janet Castro del municipio de Cabezas fue aprendida por la FUEL CES anticorrupción cuando se encontraba en una audiencia en la ciudad donde participaba como denunciante contra fiscales de dicho municipio, según relata su abogado defensor. Debe ser notificada y debe ser citada de manera debida y legal. Hemos pedido nosotros el mandamiento o la resolución por la cual la han conducido. En las imágenes que ustedes pueden observar, a ella la están jaloneando, hay como que una reducción a su humanidad. Ella es conocida como una juez correcta, una juez que no se deja llevar por la corrupción y que ella ha denunciado muchos supuestos hechos de irregularidades en la localidad de Cabezas. Esos efectos se encontraban en una audiencia en el régimen disciplinario de la Fiscalía. Actualmente la autoridad judicial se encuentra en celdas de la FUEL CES central. Entonces en esos sentidos y en esos efectos hemos presentado una acción de libertad en la sala constitucional 1 a los efectos de que puedan resolverse justamente su situación jurídica. Por su parte la Fiscalía asegura que la jueza fue notificada. A continuación más detalles. Así fue aprendida la juez Janet Castro, perteneciente al municipio de Cabezas. Según la fiscal asignada al caso Rosmery Barrientos, nos informó que la juez fue citada en cuatro oportunidades para que se presente a declarar por una investigación de incumplimiento de deberes que pese en su contra desde el mes de octubre del año pasado. Según nos informó la fiscal, dijo que la juez faltó a su fuente laboral en varias oportunidades y que se la notificó para que se presente a declarar. Sin embargo, ella argumentó enfermedad de COVID en la primera situación. Posteriormente, en la segunda, envió una fotografía indicando de que se encontraba en una audiencia. Y la tercera notificación no se presentó. Por ello, la fiscal emitió la orden de aprehensión. Luego de que los agentes de la Unidad de Anticorrupción de la Fuerza Especial de la Lucha contra el Crimen la prendieran, la juez fue trasladada hasta celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en donde se encuentra en estos momentos. ¿Pero qué dice la acusada, Ítalo Flores? Buenas noches, adelante. ¿Cómo está, Frédéric? Justamente, yo estoy con la doctora Janel Castro. Hace instantes nada más ha salido desde las celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen donde ella se encontraba. Doctora, ¿por qué es que la prenden a usted? ¿Qué es el delito que se le investiga? Supuestamente, por el delito de incumplimiento de deberes ha nacido de manera defectuosa con un informe de una fiscal de una exfiscal de cabezas no tiene sustento legal, no hay elementos para fundamentar esta denuncia ni siquiera se puede considerar denuncia conforme lo establece el artículo 285 y también la jurisprudencia constitucional. Pero me inician desde el 14 de octubre este proceso ilegal, injusto, que mi persona y la doctora no hemos tenido conocimiento. Hemos tenido conocimiento en el mes de enero siendo de que la suscrita ha salido de vacaciones y la doctora de igual manera. Hemos hecho uso de nuestro derecho, hemos presentado un memorial indicándole y enérgicamente rechazando esa supuesta denuncia. Hemos adjuntado toda la documentación, no toda la documentación porque falta, de los actos irregulares, de los actos corruptos que existen en el Ministerio Público de Cabezas pero la fiscal asignada al caso que ha hecho un caso omiso no ha cumplido con sus funciones porque todo fiscal... Permítame, doctora, a usted se le acusa supuestamente de no asistir a su fuente laboral que es lo que ha manifestado el Rosmelio, ¿cierto? Falso. La fiscal públicamente dice de que en el mes de diciembre ha ido a cabezas pero qué extraño si la suscrita en el mes de diciembre hemos estado... ...en sus funciones hasta hemos tenido... Bueno, ahí tenemos entonces la palabra de Yanet Esperanza Castro pues acusada por incumplimiento de deberes ese es el delito por el que se la aprendió hoy según lo que dieron a conocer las autoridades encargadas de esta investigación se le acusa en pocas palabras y esto por supuesto va a estar en poses del desarrollo de la noticia en las siguientes horas pero de manera preliminar se indica que se le acusa de no asistir a su fuente laboral de no cumplir con su trabajo por eso es que reza el delito de incumplimiento de deberes desde luego esa es la posición de la parte querellante escuchábamos el descargo de la juez acusada de la juez aludida que negaba por completo esos cargos estaremos atentos por supuesto para mantenerlo bien informado en este tema que tiene que ver con los operadores de justicia esta justicia boliviana tan venida a menos desde hace mucho tiempo esta justicia boliviana y estos operadores de la justicia en Bolivia que hace mucho tiempo también están en el ojo de la tormenta estaremos atentos para seguir